hola chavisa cómo están vamos a ver el otro vídeo el de punto de equilibrio en piezas y bueno ya vimos en el anterior el equilibrio en dinero sale ya les expliqué y pero bueno realmente lo que es el punto de equilibrio es cuando ni tú pierdes ni ganas sale entonces ya les dije que es muy importante para ver la rentabilidad de un negocio de una empresa de algo que ustedes quieran este en lo que quieran emprender sale es importante que lo lleven a cabo para que así van a saber qué tan rentables van a ser o no vean vean vamos a ver el ejemplo el ejemplo es el mismo pero lo vamos a ver en piezas acá está la fórmula entonces vamos a calcular la primera por la parte de abajo entonces aquí es precio unitario menos el costo variable sale y ya nada vamos a dividir los costos fijos entre este de abajo y nos dice que vamos a tener tenemos que vender 80 mil piezas para para poder ser tener un punto de equilibrio sale cuando ya vendamos 80 mil piezas ya vamos a ser rentables entonces cuántas cuántas piezas realmente venta anual con utilidad vamos a tener pues fácil sin pronosticamos que tenemos vamos a vender 85 mil y nuestro equilibrio es de 80 vamos a vender solamente 5000 piezas con valor de utilidad que si lo multiplican por esto les va a dar los los 75 mil pesos que vimos en el tiempo anterior y bueno es igual el tiempo que nos vamos a llevar es para vender este para ser rentables va a ser casi un año o sea casi toda la venta pronosticada vamos a tenerla para para alcanzar la rentabilidad entonces veíamos que el ejemplo que realmente no es muy rentable este negocio porque es trabajar todo un año para solamente tener una ganancia de 75 mil pesos es una ganancia muy baja y como les había explicado anteriormente esta fórmula esto sirve mucho para ver ya les digo la rentabilidad pero aún así falta todavía el cálculo de impuestos que se tienen que pagar de lo que vendamos porque ese sería un costo variable no se mete aquí pero es un costo variable porque los impuestos son variables de acuerdo a la venta que tengamos puede ser que vendamos más puede ser que vendamos menos pero los impuestos van en base al porcentaje de eso que vendamos sale chavos entonces les digo si es importante este esta información si lo deben de llevar a cabo cuando ustedes vayan a emprender en algo para ver si realmente es eso en lo que se van a dedicar porque muchas veces tenemos las ganas de poner algo pero a lo mejor no somos rentables pero no lo sabemos por eso es este vídeo y el vídeo anterior para ver qué tan rentables somos respecto a lo que nosotros queramos emprender espero que si les sirva espero que lo lleven que lo pongan en práctica si ustedes empiezan a emprender si empiezan a poner algo por ahí yo creo que la idea de muchos es emprender pero si es bueno saber cómo vamos a emprender y si realmente el emprendimiento que vamos a hacer va a ser rentable o no va a ser rentable sale chavos entonces si analicen bien el vídeo chequen los bien los dos el anterior y este para que puedan definir su emprendimiento y que vaya por buen camino y bueno no estamos viendo el vídeo que sigue chavos